Acabo de terminar de configurar el enrutamiento estático en los tres routers de ARIZ España, ARIZ Francia y ARIZ Estados Unidos. Vamos a ver ARIZ Estados Unidos. Vamos a ver, entro en el menú de configuración de usuario principal y ahora le voy a decir que muestre show hyperroute la tabla de enrutamiento. Le he dicho a este router ARIZ Estados Unidos las tres entradas, cómo alcanzar las tres subredes. La primera de ellas es ARIZ España, la segunda de ellas ARIZ Francia y la tercera ARIZ, en este caso, Portugal. En los tres casos vemos que salimos por el mismo interfaz, sería el 010. En ARIZ España, vamos a ver cómo está su tabla de enrutamiento. Entro dentro de, en este caso tengo configurada contraseña en este router. Vamos a decirle en modo usuario convencional que me muestre la tabla de enrutamiento. La puedo mostrar dentro del usuario convencional y en este caso he configurado en ARIZ España la ruta de salida, cómo alcanzar la LAN de ARIZ Francia. En este caso la he configurado a través de la IP del siguiente salto. La ruta estática para alcanzar la 23, 1 barra 23 sería ARIZ Portugal, abajo. Y para alcanzar Estados Unidos, 1 barra 26 sería la subred de la derecha. Y he configurado, repito, las IPs del siguiente salto. Sigue siendo la distancia administrativa de una ruta estática unitaria y en este caso los saltos van a ser nulos, ya que el router está directamente conectado al router ARIZ España que estoy configurando. Y lo mismo en ARIZ Francia, he hecho lo mismo, vamos a entrar y vamos a mover la tabla de enrutamiento, los comandos show hiperroute. Vemos que tenemos conectadas dos y como ruta estática tengo dispuesta cómo alcanzar ARIZ, la barra 20 es ARIZ España saliendo por serial 010. La tercera entrada es cómo alcanzar ARIZ Portugal abajo, barra 23, saliendo por el mismo interfaz. Y también he configurado cómo alcanzar ARIZ Estados Unidos, barra 26, por el mismo interfaz. En estos casos, que es lo que voy a hacer ahora en ARIZ Portugal, le voy a publicar, le voy a meter en la tabla de enrutamiento. Vamos a ver que no he configurado show hiperroute, hiperroute, no he configurado ninguna entrada. Tengo la posibilidad ahora de configurar, igual que he hecho arriba en ARIZ Francia y en Estados Unidos, tres entradas. Bien, pues otra opción es decirle que alcance cualquier paquete cuya IP no esté en ninguna de estas entradas anteriores, salga por una entrada que se llama la ruta por defecto, que es la cuádruple cero, a través de una interfaz, en este caso interfaz único, esta interfaz que estoy señalando, que creo que era el serial 010. Por lo tanto, eso sería el método más rápido. En lugar de añadir tres entradas a la tabla de enrutamiento con las tres subredes objeto a alcanzar, dado en este caso que salgo por una única interfaz a esas tres subredes, la opción es darle la posibilidad de configurar esa entrada en la tabla de enrutamiento que se llama la ruta por defecto. Para ello voy a entrar, en primer lugar voy a entrar en modo Usual y Administrador, ya lo tengo, y ahora en modo Principal de Configuración, Configure Terminal, y ahora le voy a definir la ruta por defecto IPRoute, y para meterle la ruta por defecto, es decir, la ruta por defecto es una ruta que va a tratar de, digamos, de buscar en caso de que no coincida con ninguna de las entradas que tengamos ya metidas en la tabla de enrutamiento. Vamos a decirle que esa ruta por defecto, que es cualquier IP con cualquier máscara, salga. Tenemos dos opciones, podemos ponerle, igual que en cualquier entrada de ruta estática, la interfaz de salida sería el 010, o bien la dirección del siguiente salto. Voy a utilizar en este caso la dirección del siguiente salto. La dirección IP del siguiente salto es la 2673, por lo tanto sería 172, perdón, 176, 22, 26, 73. Y ahora nos salimos y vamos a ver cómo está la tabla de enrutamiento. So, IPRoute, vemos que en este caso la tabla de enrutamiento tiene solo tres entradas, las dos directamente conectadas, cuya prioridad es la mayoritaria. En este caso tiene prioridad 0. Y luego la última es la ruta por defecto, que he añadido de forma estática ese asterisco, por lo tanto la he metido por defecto, esa ruta por defecto de forma estática, va a tener distancia administrativa unitaria. Y lo que quiere decir esta entrada, repito, es que cualquier paquete que no vaya dedicado a estas otras rutas que he metido en la tabla de enrutamiento, o a estas otras subredes, la saque por esta otra última entrada, que en este caso se denomina ruta por defecto. ¿Cuál es el destino de esa subred? Pues cualquier IP con cualquier máscara va a poder salir, en este caso, por la dirección del siguiente salto directamente conectado, 176, 22, 26, 73, que sería esta boca del siguiente salto correspondiente a ARIZ España. Recordar que todas las entradas en la tabla de enrutamiento son procesadas por este router en el orden en el cual lo estamos viendo. Es decir, el router, lógicamente, va a ir procesando todas estas entradas de una en una en este orden, y cuando ya no encuentre como dirección de destino ninguna de estas dos entradas iniciales, pues lo que le he dicho en esta última entrada es, vete, en cualquier otro caso, con cualquier otra IP de destino, sal a través de la IP del siguiente salto que acabo de configurar. Vamos a probar, y ahora vamos a probar, por ejemplo, eso. Vamos a utilizar del PC7, le vamos a decir que trate de llegar al PC4 de ARIZ Francia, con un ping, ping 172, 176, 22, 16, 4. Vemos que ahora sí que alcanzamos. Lo mismo podríamos decirle que trate de alcanzar, por ejemplo, al PC0 de ARIZ España, con una IP 0.2, y lo mismo le puedo decir ahora que alcance el PC8 de ARIZ Estados Unidos. Sería la edición 26.2. Por lo tanto, esta otra forma de configurar la ruta por defecto me permite añadir una única entrada en la tabla de enrutamiento en lugar de añadir varias entradas. Lógicamente, esto simplifica muchísimo la configuración de los routers y también importante es que procesa menos el router, dado que va a procesar o va a analizar menos entradas dentro de la tabla de enrutamiento. Bien, eso es todo. Gracias. Gracias. Gracias.